Majestad, el duque de Wizzletonia Cállate, idiota de los cojones Subpagada, pedazo de gordos Que vosotros os habéis comprado el puto juego y estamos en el mismo servidor, pedazo de vacas Que te quiero dar una, que te quiero dar una Que no lo entiendes, ok Que te doy una, joder hija Mejor no juego con las tetas de tu madre, eh Cállate la puta boca Te meto una hostia que te empapelo Nah, luego igual juego al LOL, sí que juego Pero porque yo quiero, no porque tú lo digas Cállate, idiota de los cojones Tengo un mensaje de la reina Arendelle desde esta fecha y por siempre dejará de asociarse con Con Wizzletonia ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! ¡No tienes la venda! ¡Gala madre!